Estamos evaluando un imprimiento que hubo en la carretera, aquí en Invera. Estamos dando ese imprimiento para saber si sería por alguna fuga de agua, si sería de agua potable, como agua residual. Y hemos descubierto que está saliendo un agua negra. Y ahora vamos a dar el seguimiento para poder resolver ese problema. Y así evitar que se siga el imprimiento. ¿Podrá quedar irresuelto ese problema hoy? Un 90% de ese problema se resolvió hoy. Fue Magoyo y mando el ayuntamiento para que le deseen que pueda dar el espacio. ¿El mensaje que le envía a la población? Ya estaba destruyendo el tránsito un poco. ¿El mensaje que se le envíe? No, yo resuelto la población que hay que tener cuidado. Porque en este momento estamos haciendo un trabajo aquí en Invera. No queremos pasar con incidentes, con alguien. Debido a que hay mollos y también una retropara que están trabajando. Sería buena colocación por aquí. Sería una solución para evitar los imprimientos. ¿Nombre, ingeniero? Ante de Batista, ¿no? ¿Encargado? Soy expulsado en aguas residuales por la monta. Gracias. 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 Gracias.